qué tal amigos de g4 m radio estamos aquí en un gameplay más y ahora es un placer traerles a a este canal another world 20 aniversario edition aunque aunque ya es su 25 aniversario de este gran juego este de hecho es genial el juego de hecho lo recuerdo cuando lo jugaba en dos en en dis operation system un maestro de la secundaria donde iba este ahorro todos mis procesos un maestro de la secundaria donde yo iba este lo tenía y no lo instaló en las máquinas de laboratorio de cómputo y pues bueno yo cuando iba la secundaria tenía voy a decirlo así este juego ya iba por ahí de su primer quinto aniversario un poquito más entonces este pues en general es un juego genial vamos a empezarlo ok another world es un juego que nació o vio la luz en 1991 es es un juego de acción a ven le dicen de acción y aventuras pero con cinemáticos o podría éste decirse los primeros videoclips de fm views de los videojuegos este originalmente salió para la para la consola amiga para la computadora amiga y ya posteriormente hubo unas una serie de modificaciones para verla en varias plataformas este atari entre ellos este tics operation system apple 2 de entre varias más de hecho este juego tuvo varias adaptaciones también hay una adaptación para super nintendo una para que en boy advance se también lo pueden encontrar en la tienda de app store y en la tienda de google play o la play store de android y para que lo puedan jugar ok básicamente el juego trata de este personaje de nombre dejen me acuerdo que te se me fue el nombre de repente es que es un poquito a ver no viene aquí no es creo que si ya lester knight chai king si no me equivoco es un joven físico qué es un joven físico qué que empieza a trabajar con un acelerador de partículas y como ya lo hemos leído en varios cómics y lo que es este física cuántica en general este un acelerador de partículas puede provocar agujeros de gusano capaz capaces de transportarnos a tanto en tiempo y espacio o sea podemos ir al futuro o al pasado o podríamos acabar en otra parte del universo no básicamente lo que vamos a ver es como el experimento que está haciendo aquí nuestro personaje el pequeño lester vamos a decirlo así este se ve saboteado por la naturaleza vamos a ver y este es alcanzado por un rayo provocando ese agujero de gusano que sabemos que un acelerador de partículas puede provocar y absorba a nuestro personaje llevándolo a otro planeta vamos a empezar el juego y este juego empieza así nadando de hecho es un juego de prueba y error este vamos a saber con este pegamos con corremos y saltamos con el otro ok vamos a correr hacia acá y vamos a tratar de matar estas sanguijuelas porque aquí todo nos mata en este en este juego ya que no conocemos a este este planeta nuestro amigo lester tiene que defenderse de alguna forma entonces la manera más fácil de defenderse es pateado todo lo que puedas ok aquí vamos a escapar de este como gorila de otro planeta casi nos alcanza y saltamos y nos echamos a correr de nuevo tenemos que saltar ok podría decirse que este es como que el dark souls del pasado este es un juego de prueba y error o sea aquí no nos en este primer nivel van a ver que me van a matar lo menos posible de hecho ya acabamos el primer nivel y esto a que se debe a que el a que ya lo tengo dominado tengo dominado hasta pasando los perfectamente hasta pasando un poquito más de los túneles del desagüe vamos a decirle así y ahorita van a ver el desagüe que nos tenemos que balancear imagínense este juego en yo lo jugué por ahí de mil novecientos noventa y siete mil novecientos noventa y seis más o menos y en mc2 con esas este gráficas él va a ser nuestro amigo y se llama body nuestro amigo extraterrestre corremos 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 tenemos que hacer aquí una receta ya vamos a esperar a que nuestro amigo body termine vamos a correr el objetivo es no quedarse a que nuestra pistola láser tiene una batería de hecho ni yo he descubierto cuánto dura la 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 pistola láser realmente hay ocasiones que te dura más de lo de lo normal y en ocasiones así se termina pero súper rápido que vamos a ir para acá y vamos a apagar este interruptor este juego créanme en el año que lo jugué entonces aquí esto ya está remasterizado se ve pulido vamos a hacer un poquito realmente no es así como que pero este juego en ese en ese tiempo no se veía este que les puedo decir de increíble lo que le sigue realmente ya no tengo láser se dieron cuenta y aquí vamos a irnos por el desagüe como les comentaba aquí aún así es un poquito complicado esta parte del desagüe porque todo nos mata o sea ese vaporcito que yo noto que estaba saliendo ahí nos mata y tenemos que empezar hasta de cierto punto tener cuidado porque como les comentaba todo nos mata vamos a empezar para volver a iniciar este juego lo bueno es que este es de 6 points vas a iniciar del último 6 points entonces aquí más o menos vamos a ir vamos a dejar hasta pasando esta parte para que no lo hagamos muy pesado el gameplay por acá es que me equivoqué para donde teníamos que ir tengo que ir con cuidado porque no recuerdo bien donde estaban los los vapores y aquí es donde recargamos la pila del de nuestro láser esa es nuestra arma de toda la vida que vamos a ver en todo el juego entonces deben de debemos de cuidar que siempre esté cargada vamos a decirlo así y vámonos a salir de aquí ahí va nuestro amigo eso nos pasa por no cuidar lo que hacemos les comento es un juego de prueba y error entonces aquí ya descubrimos que tenemos que saltar lo antes posible para no caer en esas espigas ok vamos seguimos seguimos perdón por este el ruido lo siento luego las motos por aquí pasan y volvimos a caer nos vimos losers vamos a continuar cuando pasemos ahí está aquí vamos a reventar esta pared y recuerden carga mediana es escudo y carga larga es este va a destruir las paredes algunas no todas vamos a ser honestos es por aquí aquí sería bueno romper creo que aquí tenemos que romper este de aquí ya no me acuerdo muy bien y aquí hay lagunas mentales bueno unos por acá ya sé que tengo que hacer aquí saltar pero si no me dicen no me doy cuenta vamos a romper este ok tenemos que saltar hasta llegar a los huesos efectivamente y aquí se me olvidó esta trampa vamos por aquí nos esperamos y corremos ahora es un poco de timing aunque no lo crean es complicado esto de los timings en estos juegos porque es aquí te detienes cae te sigues y pero debe ser exacto bueno ya entre datos mayores este el juego fue muy alabado en sus tiempos por exactamente esto o sea ya le daba como que un realismo al juego no nada más este de llegar y perdón odio a ver este juego esto es lo complicado de este juego estar y más que ya tiene rato que no lo juego y otra vez bueno vamos a ver si no pasamos de aquí ahorita dejamos hasta aquí el pequeño gameplay y le cobro y tenías que morir en lo más fácil ok vamos a ver vamos a ver ah pero que demonios vamos a ver ya pasamos y vientos este vamos a ver por acá vamos a investigar por acá porque no me acuerdo bien si si es necesario que sea aquí la ok se me ocurre a mí nada más esto tenemos que pasar esto ya me estoy enojando y me llega a pasar con este juego pero aún así dicen que el sadomasoquismo es lo más importante ¿no? vamos a ver pero bueno vamos a ir de este otro lado vamos a ver que encontramos gracias amigo gracias por no saltar ya lo tienes dominado mi chavo ok si nosotros rompemos esta esta pared vamos a morir ahogados y lo vamos a hacer nada más para que ustedes vean y adiós al personaje ok entonces chinga ya no puedo subir entonces tengo que ahora tengo que morir porque aquí ya me quedé atorado es morir o morir con este juego tratar de pasar esta parte de las paredes oh por dios o sea ok y no 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 hagas eso no hagas eso bueno vamos de gane ya pasamos esa parte aquí tenemos que concentrarnos porque tenemos que hacer dos saltos ya aquí otro oh por dios se me olvida de ese salto ¿por qué? ¿por qué? jaja espérenme vamos a concentrarnos rápido era antes saltantes puros peligros aquí en este juego ya no sé si me tengo que caer que es lo más probable vamos a ver no no me tenía que caer ya descubrimos el merollo del asunto saltantes ah se me olvidó láser esto es lo complicado de Another World aunque no lo crean que es mucha prueba y error y estar ahí lo bueno que el juego no tiene tiene buenos conceptos físico cuánticos eso sí lo voy a decir que me gusta que me maten así de fácil no puede ser no puede ser no por ya estaba del otro lado bien todo eso me pasa por dios por dios por dios último intento no es cierto este juego te atrapa a pesar de que te mueres muchas veces podría ser un recopilatorio para que pareciera que lo estoy jugando a perfección y que todos los cambios esto nunca sucedió la muerte del personaje pero no tendría sentido porque hay que aceptarlo another world nadie conozca que sea muy bueno jugando es capaz de acabarlo a la primera sin morir una vez aunque sea nadie vamos a ver creo que vamos a tener que hacerle salta ya ay hasta que me salió ahora para donde tengo que ir que no me acuerdo oh por dios no aquí hacia arriba no creo que a ver no 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 creo que sea como fui a dar a mi muerte no creo que ya con esto ya podemos ahora si abrir este ay contigo vamos a seguir con mucho cuidado la verdad no 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 primero lo primero estoy apretando otra vez salto y no por dios another world tan difícil y tan bello a la vez bien no más a mi se me ocurre hacer eso ya ya ¡Córrele, córrele, córrele, amigo! ¡Ay, pero tenías que ser un... ¡Tarado! Y como a su vez, de ninguna forma. Mejor morir. ¡Listo! ¡Ah, qué es el otro! Tengo que ir hacia el otro lado. ¡Ya me acordé! ¡No, bendita seas tú! Tengo que llegar colgados para quedar arriba, ahora que me acuerdo. ¡Ya, que maté! Tengo que llegar colgados. Para quedar en la parte de arriba. Para quedar en la parte de arriba. Voy a tener que matarme. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo, pero sin quedar atrapado. Tengo que ir hacia el otro lado. ¡Ah, qué! La chinita. ¡Ah, ya me acordé! que tenemos que hablarle a este, este va a entretener a la planta y nos deja pasar, si ya me acordé, aunque no lo crean, es un juego muy complicado, ustedes lo ven fácil y van a decir, ay por qué no saltaste, lo reto, lo reto que lo hagan sin morir una vez, sin cometer ningún error, aquí ya les estoy enseñando más o menos cómo se juega, ¿qué? no tenemos que hacer eso, ay contigo, bueno, ya estamos en el minuto 25, yo creo que ya lo paramos, bendito sea el dios de another world, sienta mi coeficiente intelectual y créanme que uno se desespere, que no me acuerdo cómo subir aquí, ah ya me acordé, ¿qué tenemos que hacer? soy un manso, tenemos que echarnos, tenemos que hacer esto, y nos echamos a correr, corre, 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 y nos saca, como ya había empezado a jugar un poquito another world, la verdad es para recordar un poco los controles, y ya con esto podemos abrir esta puerta, y ir para esta zona, seguimos de adelante, antes aquí había agua, entonces nos moríamos, inmediatamente, este es Bodhi, nuestro amigo, hijo de toda tu regalada gana, tengo que parar este juego en algún momento, pero no, es que es muy traumático, bueno, vamos a hacer esto, si mato a este, ahorita a este individuo, ahí está, no sé si esto lo que voy a hacer es bueno, pero, si muero, ya dejamos aquí el gameplay y después seguimos, bueno, ok amigos, este, por el momento dejamos un poco lo que es another world, observen dónde nos quedamos exactamente, para que, pues si les gustó el gameplay y quieren seguir viendo cómo termina another world, claro, comentado, porque puedo hacer el video y editar todos los pasos para que se vea que lo pasas sin ningún problema y que eres el dios magnífico de another world, pero no tiene sentido, porque another world es esto, es prueba y error, uno de los mejores juegos de esos tiempos, yo no lo jugué en 1991, sino yo lo jugué en 1997, un amigo en SNES lo tenía, y era lo mejor que podíamos tener en ese tiempo, entonces, para que ustedes se dan una idea de lo que era another world en estos tiempos, es uno de los mejores juegos que hay, de, 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 de todos, todos aquellos momentos, y que, la verdad, trae muchos buenos recuerdos en general, ok, esa parte no la vi, estaba hablando con ustedes, jaja, he de echarse a correr, ok, ya, lo dejamos hasta aquí, cuídense, yo soy el haso rebelde, esto fue another world, nos estamos viendo, cuídense Pax.